¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Digue Chavi! ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres! ¡Suscríbete! 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 ...que soporta sin problema el movimiento del toro mecánico y lleva fácil 8 o 10 segundos y siguen manteniéndose sin problema y por más que gira, vean a Jorge y su fuerza ¡Ay no! ¡Muy bueno! ¡Ella es mi divinita! ¡Es muy real y no tengo reverso! ¡Ay no! ¡Mejor me quito de mí! ¡Eso le pagó la carrera! Pueden sus redes y le voy a devolver el dinero a mi mamá ¡Sí se ve! ¡Sí se ve!